Les voy a pasar un tutorial plebada, que ando haciendo unos jugos ahorita y eso, y se me nota no, se me nota Ya, ya, nos vamos a caer chingaderas porque pues les da envidia hijo de su chingada madre que se está yendo a la verga la papada Miren, ahí les va el tutorial de un jugo, miren, chequen, chequen, les sirve machín No más que lo que pasa que con este jugo, pues su puta madre, la primera vez que lo tomé Fui al baño, hombre, bien espantado, y valió verga, cagué sangre, dije ya valió verga, chequen Miren, esto es betabel, se llama betabel, remolacha, sepan la verga como lo, miren, se echen a esa madre con zanahoria y jugo, y jugo de limón Miren, todos los ingredientes, miren, fíjense como está poniendo el agua allá de gel Sí, de nuevo, limoncito también Miren, fíjense como está poniendo la cara de continuación